Perdí el vuelo y en principio no sabía si podría venir, de hecho ya teníamos pensado volver a Brasil para luego no sé qué hacer, la verdad, pero estábamos ya pensando en que no llegaríamos a Uruguay, pero bueno, tenemos mucha suerte que hay gente que nos ha ayudado y al final le hemos podido coger un vuelo a las once y media y luego tenía que jugar por la noche, pero también tuve que dormir en el aeropuerto, en el suelo, nunca lo había hecho, espero no volver a hacerlo, pero bueno, no pensé que jugaría tan bien, además otro país, otras sensaciones, otras pistas, el viento también fue un poco incómodo, por la noche no veía bien, tenía los ojos cerrados y no podía ver bien, digo no voy a ganar, no puedo, cómo voy a hacer esto, además la número uno me ha tocado, pero bueno, he solucionado los problemas, he intentado estar tranquila porque me dije si no estás tranquila no vas a poder ganar, ya tienes suficientes problemas como para no estar tranquila y bueno, pues al final he jugado muy bien, a pesar de todas las condiciones y estoy muy contenta de que he ganado. Yo sabía que sería un muy buen partido porque esta chica juega muy bien y ha hecho muy buenos resultados y bueno, pero yo también vengo con mucha confianza, vengo de ganar un torneo y al final ganar siempre da mucha confianza y bueno, pues yo solo me puse el propósito de luchar por cada punto y al final poco a poco iba cogiendo más confianza y pues esto es lo que me ha llevado a ganar. Yo creo que sí que llegó por mi padre, él fue un jugador de tenis y fue profesional, pero lo dejó muy joven, creo que con 24 o 23 años más o menos y él no se lo tomó muy en serio, le gustaba mucho pero veía que no iba bien la cosa y yo creo que él pues al ver que a mí me gusta mucho el tenis, pues le entró pasión por mí y por cómo jugaba, además le gusta que soy zurda y bueno y poco a poco pues íbamos quemando etapas, primero jugaba por Andorra, luego ya empezaba a jugar por Barcelona, Cataluña, España, Europa y luego ya al mundo, luego sub-14, sub-16 con 11 años quede de campeona de sub-14 y así iba creciendo hasta llegar a ITF y en ITF pues con 13 años gané mi primer ITF y así durante todo el año gané 6 ITFs hasta llegar a grado A, iba subiendo cada vez, grado 4, grado 3, ganaba y fue muy rápido mi progresión, empecé pues ganando mi primero en marzo y en enero del siguiente año ya gané Australia y luego empezó cuarentena pero ahí pues la cuarentena quizás me paró un poco porque llevaba muy buen año y todo esto, pero bueno, ahí fue cuando paró un poco mi buena racha de subir de los 11 años a los 14, impresionante, pero es mi padre que gracias a él he salido de este momento y ahora estoy jugando muy bien y estoy volviendo a tener unos buenos torneos y este año ha sido muy bueno aunque yo soy muy exigente y claro, como veo que hasta ahora no he ganado un torneo, pues para mí este año era muy malo, pero claro, no he hecho un mal año, he hecho cuartos de Roland Garros, cuartos de US Open, semis de he llegado a una final de unos 60.000, es como... pero sí, gracias a él he ido evolucionando y él sobre todo no quiere que yo cometa los mismos errores que cometió él. Es difícil tener a padre entrenador, pero tuvimos épocas que nos costaba mucho, sobre todo este pasado año, 2020, principios, nos costaba mucho y nos hemos separado alguna vez para pues calmar la situación, pero ahora yo creo que fue error mío porque fui muy joven, tomé una mala decisión, pensé que el problema era mi padre, el problema era yo y me separé de él, pero fue la peor decisión que tomé y pues al final ahora convivimos mucho mejor y estamos muy felices y bueno, sobre todo que ahora ya hemos aprendido a cómo tratar los dos juntos. Hoy ahora me veo con mucha confianza, me veo jugando muy bien y tengo sobre todo un equipo impresionante y familiares y toda mi familia me apoya y entonces yo creo que tengo la base hecha para poder el siguiente año pues tener triunfos. Yo creo que va a ser un buen año.